Ay, 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 ay ¿Ah? Pero venga acá, doctor, ¿y qué usted piensa hacer con esos dos cuchillos? ¿Cómo que qué yo pienso hacer? ¿Tú no me dijiste que te duele una pierna? Sí, eso fue lo que yo le dije, que me duele una pierna porque me di con la mesa de mi casa Pues tranquilo, que yo voy a solucionar ese problemita ¿Ah? ¡Wey, espérate! ¡Cuidado! Que yo no estoy entendiendo, ¿qué usted pretende hacer? Mire, caballero, aquí el doctor soy yo, quédese tranquilo, que yo sé lo que hago Bueno, está bien Ahora cierre los ojos y quédese tranquilo, que no le va a doler mucho Pero, ¿cómo así? ¿Y usted pretende mocharme una pierna, eh? ¿Usted se está volviendo loco? Te me moví a Z Saludos, buenas tardes ¿Usted es el doctor Matalozano? Ese mismo soy yo, ¿en qué puedo ayudarlo? Sí, mire, doctor, lo que pasa es que yo tengo un dolor de muela, que no se me quiere quitar absolutamente con nada Tranquilo, que usted llegó al lugar perfecto para ese dolor Ay, doctor, mire, se lo voy a agradecer en el alma Y una preguntita antes de él, el paciente que salió corriendo por ahí, ¿por qué fue? Porque se sanó, él vino con un dolor de pierna y salió corriendo por ahí como un jabalí Ah, pero es verdad que usted es bueno en lo suyo, pero no le quito más tiempo y dele, dele Claro que sí Señorita Squibby Dígame, señor Tráigame un alicate y un martillo Tranquilo, que eso va a ser un dolorcito, pero después no te va a doler más Pero eso que usted mandó a buscar con esa señorita es para sacarme la muela Claro, ¿para qué más? Es este cohete que se va a sacar una muela con un martillo y un alicate, tú te estás volviendo a loco Ay, doctor Ay, doctor ¿Pero qué es lo que te pasa, muchacho? ¿Vas a dar a luz o qué? Lo que pasa es que tengo un problema, que ningún doctor lo ha podido resolverlo Pues desde hoy eso se acabó porque usted llegó donde la persona indicada Eso dicen todos, pero cuando ven la realidad del problema, salen corriendo Usted vio un paciente que salió corriendo antes de usted llegar Sí, ¿qué pasó con él? Yo no salgo corriendo, los pacientes me salen corriendo a mí, pero sobre todo, salen sano Bueno, mira, lo que pasa es que yo me tiro mucho peo y cuando yo me tiro... La madre que te parió, muchacho ¿Y qué fue lo que te comiste? ¿Un perro muerto? Ay, no, yo no aguanto esto, ¿no? Yo sabía, yo sabía Todo me sale corriendo, ¿por qué será?